En la habitación que no quiere veces lo que quiere es maltrato Trato, trato, quiere maltrato Sabe si provoca yo respondo Trato, trato, quiere maltrato Le gusta ser agresivo yo me gusta En la habitación no vele, baby, que quiero tenerla De una manera salvaje no puedo entretenerla Convincerla no es difícil, no hay ni para qué rogarle Dije bienvenida y ella dijo vamos a darle Más tú me conoces y ahora ya no hay quien me pare Ya llegó Laredo Music, ahora sí que empieza el pare Y pide maltrato por un buen rato Ella va a romper cocina y usted no rompe un trato Siempre la va a buscar y pase a la situación Ella no quiere frotar lo que quiere es maltrato Y hace en el coche la cocina o la habitación Ella no quiere frotar lo que quiere es maltrato Siempre la va a buscar y pase a la situación Ella no quiere frotar lo que quiere es maltrato Y hace en el coche la cocina o la habitación Ella no quiere frotar lo que quiere es maltrato Dice, dice, dice Y si me piden más, yo no me voy a negar, si andas buscando castigo, castigo le voy a dar. Y si me piden más, yo no me voy a negar, si andas buscando castigo, castigo le voy a dar. Oye, alto, apaga la luz despacio, que la bella montamos por el día. Alto, apaga la luz despacio. Oye, quiero darte duro bien, 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 bien. Yo no te castigo, traigo a tu amiga, traigo bien, bien. Ey, con la que estamos en ley, la arena donde un sitio es el show y no hay break. No importa el lugar y llora si quiere conmigo, sabe si provoca yo respondo. Su modo de seducir es muy atractivo, le gusta ser agresivo yo me pongo. No importa el lugar y llora si quiere conmigo, sabe si provoca yo respondo. Su modo de seducir es muy atractivo, le gusta ser agresivo yo me pongo. Ey, siempre me llama porque soy el que le enseña, el que no le pone pero si de sexo se trata. El que la pone a gata, por un rato sin pretexto. Ella no pide besos, quiere sexo, soy el que la mata. Más ella pa' acá, si no voy pa' allá. Ey, tú me dices si nos matamos. Más ella pa' acá, si no voy pa' allá. Ey, tú me dices si nos matamos. Siempre la va a buscar y pasa esta situación. Ella no quiere flot, eso es lo que quiere es maltrato. Y hacer el coche de la cocina o en la habitación. Ella no quiere flot, eso es lo que quiere es maltrato. Trato, trato, quiere maltrato. Más ella si provoca yo respondo. Dice, trato, trato, quiere maltrato. Oye, que la crea está bailando en el medio. Tiro pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Oye, ¿dónde está eso?